Hola chicos, soy María del Carmen. Ya cercanos a la Navidad, les traigo una leyenda navideña. A propósito, ¿recuerdan qué es una leyenda? ¿Repasamos? Es una narración de hechos que se transmiten de generación en generación, de boca en boca. Esta se llama las campanas de Navidad. ¿Me prestan el oído? Cuenta una leyenda que en la noche en la que nació el niño Jesús, los primeros en enterarse de la noticia fueron los pastores que trabajaban en los alrededores de Belén. Unos ángeles llegaron hasta el monte en donde descansaban los pastores y les dieron la noticia. ¡Oh, ya ha nacido el Hijo de Dios en Belén! Los pastores se asustaron bastante al ver a los ángeles porque nunca habían visto criaturas así. Y aún así decidieron acudir a investigar por si aquello que acababan de oír era verdad. El único pastorcillo que no se asustó fue Gabriel, un pastorcito ciego de nacimiento que tenía tres ovejas a su cargo, blanquita, lanitas y baladitos. Gabriel no pudo ver a los ángeles, pero sí escuchó sus melodiosas voces. Y se llenó de felicidad e ilusión por conocer al niño. Pero el pequeño Gabriel no sabía llegar hasta aquel lugar. ¿Cómo iba a hacerlo siendo ciego? Eso sí, el pastorcito tenía un fabuloso oído. Para reconocer a sus ovejas y saber por dónde iban a cada momento, Gabriel les había atado al cuello un cascabel. Cada uno de los cascabeles tenía un sonido diferente. De esta forma podía reconocer a sus ovejas, porque tenía un oído finísimo. Así, era capaz de distinguir el sonido del cascabel de blanquita que hacía tiling-tiling, o el de lanitas que hacía pling-bling, o el de baladitos que hacía rin-ring. Y de pronto, en medio del silencio que reinaba en la montaña, el pastorcito escuchó el fuerte sonido de una campana. Y era un sonido que no había oído antes. La campana hacía tolón, tolón, tolón. Lleno de curiosidad, el pastor pidió a sus ovejas que le siguieran y empezó a seguir el sonido, que le iba guiando constantemente con un tintineo muy fuerte. Tolón, 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 tolón. ¡Vamos, ovejitas, por aquí, seguidme! ¿De quién será esa campana? ¿De dónde viene ese sonido? Se preguntaba Gabriel. Y el pastorcito al fin llegó hasta el lugar de donde partía el sonido. Al pararse frente al portal de Belén, los demás pastores se apartaron, sorprendidos al verle allí. El niño Jesús le miró, sonrió, y de pronto Gabriel pudo ver por primera vez en toda su vida. El pastorcillo no podía creer aquello. Podía ver al niño Jesús, a la Virgen con su precioso manto azul, y a San José a su lado. Muy cerca había una mula durmiendo. Parecía cansada. Y un buey que estaba de lemenear de un lado a otro, una campana grande que colgaba de su cuello. Tolón, 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 tolón. ¡Ese es el sonido! ¡Es la campana que miguió hasta aquí! exclamó asombrado el pastorcito. El niño Jesús volvió a sonreír. Y Gabriel se dejó caer de rodillas para darles las gracias. Desde entonces, en Navidad, suenan las campanas muy fuerte para indicar que ha nacido el niño Jesús. Según esta leyenda, chicos, fue así que el niño Jesús hizo su primer milagro. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Hasta el próximo cuento! ¡Chao!